¿Qué pasa gente? Aquí os dejo una partida de Hand Showdown en duos en la que nos encontramos a muchísimos random en esta partida. Recordad que estamos todas las tardes en Twitch, podéis pasaros. ¡Venga, chao! ¡Venga, chao! Sí, sí, hay gente, hay gente. Vale, voy estiriendo, ¿eh? No hago ruido, ¿eh? ¿Van para ti? Sí, vale, en mi dirección. Estoy sin mi dirección, ¿eh? Sí, los veo. Los dos. ¿Hay que caer? Aquí. De la 1. No, tío. Y yo disparo con las colegas, es un normal. Hay uno aquí, ¿eh? Es que estaba agachadito. ¿Tambures? Vale, nada. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Estoy muy mal aquí, ¿eh? ¿Es un Nitro Express? Mi puta idea. No, no. Esparo, esparo, esparo. Esparo. Una esparo. No le veo, no le veo. ¿Dónde hay yo? Tengo miedo. He visto, le he visto. Está por ahí detrás. ¿Me cubres? Cuidado. Le veo, le veo. Está ahí detrás del montículo, un poquito más alejado. Se cubre, pues vale. Mira, está roto ahí en nuevo. Por la derecha, ahora hacia ti. Espera, espera, espera. Se me viene el otro. ¿Muerto uno? Vale, vale, está. No llegaba yo, tío, quería dar. Ya, ya te he visto, ya te he visto que no llegaba. ¿Dónde está el otro? Aquí. No te ha dado, ¿no? No, no, no me ha dado. Me ha dado luego la granada, nada más. ¿Qué quería autosuicidarse o qué? Ah, mira, un Moxie nada, tío. ¿El Moxie lo cogí yo? Ah, mejor. No, pero tiene paz. Te quita las balas. Voy a dejar las... Mira, voy a dejar... ¿Qué no sé qué hacer, tío? Ahora voy a coger, venga. La voy. Es que es mejor, tío. Tienes bien, comparte y el comete, tío. Desgraciado. Ah, pues dos menos. Nos fallan, eh, los spawns, tío. Increíble. Sí, tío. Desaberte los spawns es... La verdad. He fallado un montón de tiros con la Moxie, tío. Ahí. Buah, cuando aquello... El primero bien, pero el segundo me ha costado. Yo ninguno lo toro. Los he tenido a la vista. Sí. Lo que te digo, eh. ¿Qué? Llevo tres pistas de voz de Invercanny, pero está ahí. No me siento que sí me esperan, pero aquí está el boss. ¿Cuál? ¿Ataque? Sí. Vale, tú. Puto zombie. Pero coge la pista, coge la pista primer. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, tú estás. ¡Pero que es! ¡Pero que es! ¡Pero que es! ¡Pero que es! ¡Anda! ¡Anda! ¡Aquí al lado! ¡Anda! ¡Aquí al lado! ¡Esta! ¡Me estiró! ¡Me cubre la tía! ¡Ah! ¡Porque se había ido a entrar tú! ¡No! El viaje estaba yendo ya para allá ¡Sí, sí, sí! ¡Uf! ¡Aunimo dato! ¡Se derurgia, tío! ¡Uf! ¡No vamos a empezar! ¡A mí tampoco! ¡No vayas por el puente! ¡No vayas! Si hay barriles, mira que tienen puesta cosa porque la suelen poner Hay perros aquí Sarta y te vienes por donde yo estoy ¡Ah! 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 Están muy jodidos, ¿viste? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puto zon! ¡No ha dejado ni nadie! ¡Aviso! ¿Donde? ¡Donde? ¡Dentro! ¡Dentro! Tira mierda. A la derecha, ahí, al fondo. Ahí. Se muere. No, no te escores. Ah, es un Dicor. Ah, no, pues no era un Dicor. ¿Quién es? No me jodan. No me jodan. Tiene una Nagan, eh. De mierda. Están pegando con otro, pero ya. Te carga la pistola. A la derecha, a la derecha. Ya, ya, ya. Claro, si es que hay más gente. No hay dos, hay más. Si se van a coger el premio, o que sea. Si se van a coger el premio, o que sea. No le he dado. Hay más gente, tío. No le he dado. Tengo que pirar de aquí. Quema ese pavo. Ya, pero es que es la vía de escape que tengo. Ahí me muero. Y hay uno apuntándome ahí seguro. Y aquí otro. Bueno, a ver si puedo hacerlo. Tírame. Espera, espera. Te voy a tirar mierda. Tira tu pata, eh. Vamos, vamos. ¿Cuántos tiros le tengo que dar? Tres. A ver, métete. Ahora, ahora. Ahora, échate ahí. La bloque, coño. No sé si te afecta, creo que no. Ah, pero eso es todo, solo cácero. Dos, eh. Cuida. ¿Que te queda ahí? Eh, desculpa. Venga, venga. Vale, cerca uno, y un poquito más lejos atrás. Vale. Bueno. Uno cerca aquí, y otro más lejos. Sí, el compañero de esta. Ah, que me ha cargado aquí, claro. Aquí justo, eh. Cuidado. Te digo. Justo, justo. Están los dos ahí, justo, eh. No dentro, pero sí. Pero en la entrada, ¿no? Claro. En plan, como salgas, te pega un tiro, ¿sabes? Entiendo que te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Echa un vistazo a ver si hay alguien más. Joder, este está lleno de gente, tío. Hay otro por aquí. Madre, madre. Madre del amor hermoso, tío. A ti cojo el premio. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Fuego. Tirao. Sí, ya tiro. Cuidado. Entra dentro. Vale, dos al fondo. Y los otros dos aquí detrás, eh. Cuatro en total hay aquí. Campeamos un rato. Sí, lo vamos a hacer un rato. Necesito munición, eh. Vamos a poner trampa y mierda. Mira, aquí encima se pone trampa. ¿Dónde? Aquí. Yo te lo trampa, eh. Sí, sí, yo sí. Por eso. Una puerta. Y esta de aquí, por la que me he entrado. Está joder. Aquí hay otra, eh. Sí, sí, sí. Aquí pongo trampa, a ver si veo un... cepa o algo. Están por aquí cerca, eh. Sí, sí, sí. O sea, pero si abre e intentan entrar, se la van a comer. Estoy mirando posibles entradas. Aquí hay otra entrada, a ver. Ahí está. No tiramierda. No me ha dado, ¿no? Sí, viene a por mí los bichos. Ah, venid pa'ca, ándale, ya. ¿Qué has puesto, trampa de alerta o de concertina? De concertina, nada más que la pisen... Sale la maraña. Vale, vale. Han abierto la de allí de arriba, eh. Vale, vale. Voy a chequear igualmente, tío. Tienes muchas entradas, eh. ¿Halo te andas de aquí? Han vuelto a cerrar, pues vaya cangue. Gilipollas. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. ¿Han dado? No. No me lo creo. ¿Con una droga? ¿Pero cómo han atacado a la droga? Están quemando. Nada, me puedes apagar fácil. Estás curándome. Buenísima, buenísima. Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta. Está bien, está bien. Cierra. Venle, 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 venle. Buena. Apaga. Buena, salud. Hay más gente, eh. Buah, tengo una parra. Por web. ¿Y esta puerta? Ah, vale. Uff. Chequea, tienes tiempo. Sí. Aquí, aquí, aquí. Es aquí, cuidado. Vale, yo te lo he dicho. Vale, yo te lo he dicho. Dos, ¿no? Sí. Uno allí, más lejos, y otro aquí. Lo hacemos boca acá a este. No sé yo, eh. Somos dos para uno. Tenemos que jugarnos, o no podemos quedarnos aquí. Dime dónde está exactamente. Abre tu esta puerta, ¿o? Cuando yo te diga. Está aquí, justo. Pegao. No sé si pegao, pero está muy cerca. Vale, pues avísame. Ábrela. Ya. ¿Dónde? Muerto uno. Cuidado, fuego. No, no, no. ¿Muerto? ¿La ha matado? Sí, falta el otro. Espera. Espera, espera, que tengo bicho aquí. Hostia. Uff. El bicho, tío. Este tío lleva ballesta, ¿eh? Lleva ballesta, digo. Arpón. Yo, José Lu, no. Un poco, un poco. Está aquí, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Tú cubre nada más un poquito ahí. Está detrás de esta casa. ¿Dónde está el cuerpo exactamente? ¿El cuerpo desnota? Aquí. ¿Se ve bien? Sí, claro que se ve. Pues yo he cambiado el cuerpo. Con el cargador tú desnota, ¿quieres? Estoy a un tiro. Sí, ya, ya sé que está a un tiro. A mí me quedan cuatro balas del arbol. Basta ahí. Espérate. Y hazte una cosa. ¿Qué? Claro, ¿eh? ¿Quémalo? Sí, te voy a quemarlo. Espérate. Ya que estoy aquí, te voy a quemarlo. ¿Te quemo yo si quieres? No, yo tengo fuego. Yo tengo fuego aquí. Venga, vale. Venga, venga. Quema, quema ya, quema ya. No me quedan segundos, ¿eh? No te preocupes. Yo estoy aquí escondido. Si tú te ves apurado, salgo y le doy. Pero ese tío se va a quemar y se va a quedar solo. ¿Estás bien cubierto? Sí. ¿De todos los lados? Creo que sí. Las paradas no te las estoy cubriendo, ¿eh? Sí, yo creo que estoy. ¿Allá? ¿Dónde? Ah, por aquí. Muerto. ¡Vamos! Qué buena, qué buena. Yo tenía que estar con una ratilla. Ah, llevaba arpón. Sí, te he dicho que llevaba arpón. Está aquí el otro. Este era. Sí, ese era. Ya lo peé a los dos que nos quedan aquí. A uno que nos queda aquí. Vale, pues hay seis, siete, ocho, nueve, diez con nosotros. Mira, este lleva una Dolce. Me la había llevado. ¿Por qué la? ¿Por qué? Sangre de piel. ¿Y llevas otra? No, yo llevo una Boeing. Y el último que me queda por lo de A, que es este de aquí, que me hace el primero. Tiene mucho cuidado ahora. Sí, sí. Tú ni te vas a llamar a volar. A la araña ni te vas a tomar. No, a la araña ni los bichos. Mirad bien en el suelo. Buah, pues hemos salido de una situación muy recontillada. Vente, 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 vente. ¿Dónde va, dónde va? ¿Ah? Estaba mirando a ver si había algo más por ahí. Estación muy complicada, ¿eh? Sí, tío. Pero lo hemos hecho de puta madre, ¿eh? La Boeing me da la vida, tío. La Boeing es una pedazo de armas. Sí, tío. Vale que es un tres tiros en el pecho, pero... Se los puede pegar rápido. Vete, tú. Yo me salgo gracias a eso. Me maté al pavo de ahí. Cuando te ha quemado, digo, que te ha quemado. A mí me la pela quemarme, ya te lo digo. Habla, yo. Ya te digo que lo he pegado con la araña. Sí, sí, tú disparas. Uh, chiquín. Bueno, me salió tan lejillo. ¡Ah! No se puedo matar Me he dicho muerto, he dicho ya esta Esti cagao tío, tener un toque, esti cagao tío. Ábrate la puerta. Si no hubiera nadie, vale, estaría tranquilo. Se ha flotado por ti con la araña. Ah, bueno, voy a meter nada a esto. Te acabo de ir a por ti. Te acabo de ir a por ti a humo, tío. Como tipo... Un veneno. Venga, ¿no? ¿No te pongas contando? Muy bien. ¿Y qué barra tienes? ¿Grandes, pequeñas? Grande, pequeña, pequeña, grande. Grande, pequeña, pequeña, grande. Es que cuando me han tumbado... Recuperas dos pequeñas. Claro. Cuando me han tumbado la pequeña grande y la pequeña, ¿sabes? Ah, vale, porque sí, porque te quemaron. Me han tirado una vez no mata al sol. Ay... ¿No? No. ¿Todo? Sí. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Sí. No, sí, no. No, sí. No, sí, sí. No, sí. No, sí. No, sí, no. Sí. Ya, ya. Quiero darle al barnillo. Dios. Déjame reenquinar. Eh, me ha gustado el bar, tío. No me lo ganas nada más. Me voy más tranquilo, tío. Pero tampoco mucho, eh. Ah, ya. Un molato. Un molato. No me van a hacerte el bar, espero. Estoy dejando a ver si pillo, una pantamba. No me va aO. No me va aO, no me va aO. No, no. No, no, no. No. No tengo aval. Aquí hay munición, por ahí. Aquí tengo uno. Cuando van corriendo de lado, no tengo cojones a darle, chico. A los bichos o a la gente. Cuando van así de lado, no de frente, ¿sabes? Pero de lado, no tengo buena calcula cuando darle, ¿sabes? Me cuesta mucho, tío. Creo que voy a coger la Dolce y la voy a vender, porque no me siento en todo cómodo. Es muy buena, tío, pero a mí me gusta tirar balas. No puedes venderla. Matamos a este. Padman, cuando yo te diga tres, le pegas un tiro al barril este, ¿vale? Campeón, no te mames. Espera, espera. Una, dos, tres. Tío, si le pegamos a la vez, lo matamos. Venga yo. Me he dicho que se ha llevado el último, chaval. No lo he visto, no sé cómo lo han matado. No, me lo han llevado, perdón. Ah, vale, digo un cojito al chiquito. No, es muy fuerte. No lo he visto. Si, es un cojito al barril. Ah, no... No, vamos a caer a las 8 bombas. No he visto. Si. No, no... Es una bomba. 9 entonces. Pues te lo subimos al 25. Está muy trachita, eh. De verdad que sí, estamos usando buenas facturas. Venga, coge standard. Y nos vamos para el sur. ¿Para el sur por qué? La del norte está más cerca. ¿La del norte está más cerca? Sí, hombre, claro. Yo creo que la del sur está más cerca, pero bueno. Yo lo veo igual, en verdad. Todo en un instante. Es que quiero disparar rápido. Para coger AIM rápido, no... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me refería al lado de Navarro. Me refería a cuando... Estabas tú y yo estaba muerto. Qué va, qué va. Qué va, qué va. Ahí no. Pues me haces a matar el ferrite, hija. Yo cuando me he visto jodido ha sido el huevo cuando... Estábamos dentro del edificio y decimos, ya, qué coño hacemos. Yo ahí me he visto bastante seguro, tío. Y como estaban separados, he dicho yo. Pues lo hacemos un Bukaki y ya está, sí. Era, era fácil. Era Bukaki listo. Muy bueno. ¿Mata a macho también o qué? No, no, no. ¡Va dentro, Juan, a detrás, a detrás, a detrás, a detrás! ¡Va dentro! ¡Va dentro! ¡Va dentro! ¡Va dentro! Tiene un buen trabajo. ¡No, no, no! Aquí en Dios, realmente. ¿Tiene el seri? Si No hay un ser, tío, el ser Tengo una bala El carro mata aquí ¿A lo no logro por entrar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A lo no logro por entrar? ¿A lo no logro por entrar? Bueno, para que voy a tirar hasta el mío, doctor ¡Aja! Me ha salido bien, me ha salido recta He tirado una dinamita, más No hay logro por entrar Ah, lo de la esta, no? ... Es un buen DeLorean. Vale, un montón. Este es internet, me mola. Que flipas. He tirado la dinamita de un cartucho y me han dado la encerada. Ya, hombre. Fuerza. Y nadie. Joder. Esto estaba en el vacío. ¡Hala! Ni di, Juanma. Esto ya va. Another game. Puto jamón. Fucking bosses. No. 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 No.